El Prat de Cabanes en Torreblanca El Prat de Cabanes es protegido por la Convención Ramsar, que es la Convención Internacional de Protección de Humedales. Esta barra de cantos lo que hace es separar el mar del humedal. En muchos otros sitios, la Restinga, que es la barra que separa el humedal del mar, es de arena, pero aquí es de cantos. Tantos más o menos aplanados, más o menos rodados, depende de, hay algunos muy grandes, otros muy pequeños. Y se forman estas, con el mar se forman estas, estos perfiles, estos niveles diferentes según haya un tipo de oleaje u otro, según haya tormentas, que es un poco el nivel del mar cuando hay tormentas. Entonces llega más arriba, coloca, descoloca después cuando vienen más olas más fuertes y se rompe en el mar. Está vivo. Bueno, casi vivo. También hay mosquitos. Como en todos los humedales, como en todos los humedales, de todas maneras. Los humedales, la de eso, los mosquitos, anfibios, reptiles, aves y peces, que es lo que comen las aves. Aquí en este, este es muy chupido, como se puede ver por ahí, lo llaman Prat, de hecho, que quiere decir Prado. No es como en otros sitios que hay, la albufera, albufera es una palabra que quiere decir en árabe como mar pequeño. Aquí no, aquí no se ve agua abierta más que en esta zona. Y luego también hay algunas zonas de agua abierta artificial, cerca de la playa de Torre Blanca, que está hacia el norte del parque natural. ¡Suscríbete al canal!